El planeamiento didáctica o programación docente es el proceso a través del cual el docente toma una serie de decisiones y realiza un conjunto de operaciones para aplicar el programa establecido institucionalmente de forma concreta y específica en actividades didáticas. De esta forma el programa delineado institucionalmente no se aplica de manera cerrada sino que sirve de referencia al tiempo que se adapta el contexto a la realidad particular teniendo en cuenta los objetivos, las características de los alumnos y los contenidos entre otros factores. La planificación curricular se describe de forma clara y específica las actividades a realizar las estrategias para lograr los objetivos de una manera intencionada y organizada por lo que se convierte en una forma de orientar los procesos que se llevarán a cabo en el aula. Los sistemas educativos de cada país se establecen de forma diferente, tanto en estructura como en función en cada país, varios aspectos como la flexibilidad permitida el alcance, los elementos mínimos necesarios entre otros factores. Por esto es importante considerar las bases legales asociadas a la planificación didáctica del país correspondiente. Elementos de una planificación didáctica La planeación didáctica busca responder a una serie de preguntas como ¿Qué competencias deben adquirir los estudiantes? ¿Qué debería realizar para que logren adquirirlas? ¿Cómo debo planearlas? ¿Cómo evaluar si mis actividades han cumplido los fines? Objetivos y continuos Los objetivos hacen referencia a los logros planificados del proceso educativo, es decir, lo que el estudiante debe lograr a partir de las experiencias de enseñanza a aprendizaje que fueron planificadas. Por ejemplo, un objetivo puede ser conocer el propio cuerpo y las posibilidades monstruces. Estirando este conocimiento del cuerpo de otro, se recomienda que se describa en infinito. Los contenidos de los objetivos del proceso de enseñanza a aprendizaje, es decir, el conjunto del concepto, crecimiento, habilidades, destreza y actitud. Tareas de actividad La actividad didáctica son acciones prácticas que se pronuncian con el fin de que los estudiantes alcanzan las competencias y adquieren los conocimientos que hemos descrito como necesarios para cumplir con los objetivos de evaluación de aprendizaje. La evaluación tiene el fin de determinar si lo que se ha puesto está funcionando o ha funcionado. Para lograr los objetivos de esta forma, se debe describir que se va a evaluar como se va a evaluar.